Bueno, vamos a retomar esta historia, recuerda usted que después de 10 días de estar viviendo en la calle debido al desalojo de su propia vivienda, Don Gilmar decidió vivir con su hija llevándose consigo algunas de sus pertenencias, aunque la esperanza de recuperar su casa pues no muere. Bueno, nuestra compañera Mira Andrea Sandoval le ha dado seguimiento a esta historia y ahora nos tiende los detalles porque esta podría dar un nuevo giro. Andrea, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está Don Gilmar? Adelante. Así es Diana, efectivamente, muy buenas tardes amigos de Telediario, en esos momentos nos hemos movilizado hacia la 12 avenida y segunda calle de la zona 2, frente al numeral 244, aquí es donde habita la hija de Don Gilmar Martínez de 80 años, quien pues ya todos conocemos un poco de la historia de esta persona de la tercera edad, quien fue desalojado por su propio hermano después de habitar seis décadas en su vivienda. Después de 10 días de vivir en la calle, Don Gilmar por fin aceptó venirse a vivir acá con su hija. Vamos a ingresar en estos momentos a la vivienda para conocer un poco más de la historia de Don Gilmar. Don Gilmar, buenas tardes. ¿Cómo se siente en este hogar? Pues precisamente dentro del tema de que mi situación estaba apurada y bastante difícil, pero ahorita ya me he acomodado que mi hija me ha ayudado. Para mí es una suerte grande de haber salido de esa posesión que tenía, porque usted se dio cuenta de la tempestad que estuvo hace poquito con granizo y que yo sentía que ya las correntadas me llevaban, pero afortunadamente que fue de día, no fue de noche, si no hubiera sido tremendo para mí. Bueno, enséñanos en estos momentos el lugar donde usted está viviendo y cómo ha acomodado hasta el momento todas sus cosas. Este es uno de mis muebles que tenía en la casa. Aquí está mi mesa, que esta mesa le perteneció a la mamá de mi mamá, es muy antigua. Aquí tiene otro mueble que también es parte de lo que yo guardaba en la casa. ¿Qué hizo sus demás cosas? Pues hubo un jovencito, voluntariamente apareció o haciéndome la oferta de que él podía ayudarme y me llevó mis cosas a un lugar, no es un albergue, sino es un lugar particular. Y además de eso, me tomaron el chance o la oportunidad de llevar a mi perro también que estaba conmigo. Me estaba comentando usted hace unos momentos que acá es donde usted duerme. Sí, es una litera donde comparto con mi nieto el descanso de la noche. ¿Cómo se siente usted acá? Pues no me siento tan tranquilo, inconsciencia, porque para mi hija es un recargo más de su situación. Y yo no quisiera haberle hecho ese problema de tener una carga más aquí en la casa. Ya tenemos entendido también que dos abogados se han puesto a su disposición para poder ayudarlo con los trámites, para poder recuperar la casa donde él estaba viviendo, que es acá a pocos pasos, está súper cerca la vivienda de don Gilman. Para mientras, pues él acomodó alguna de sus pertenencias en este lugar. Como ven ustedes, es un lugar bastante pequeño, pero de una u otra manera, él trató de poder acomodarlas para que sus pertenencias estuvieran acá a salvo. De esta manera, regreso con ustedes a Estudios Principales. Buenas tardes. Andrea, gracias por darle seguimiento a este caso y esperemos que la historia de don Gilman pueda dar un giro positivo para él y para su hija, que ahora tiene esa responsabilidad de amor con su padre. 12 horas con 54 minutos. Volvemos en breve. Esto es Telediario.